¿Qué es la atribución de los expedientes totales? Y para estar en el mes de marzo, bueno, eso nos va a permitir tener una proyección financiera para lo que resta del año y seguir cumpliendo con la gente. También creo que es un compromiso mayúsculo que nos depositen esa confianza, hay que regresarlo con lo que la gente espera de su gobierno municipal, mejores servicios, mejor seguridad, el manejo financiero responsable que se ha venido dando ha permitido que todo esto se brinde sin contraer deuda. Aquí de parte de Tesorería los van a buscar, ahí vienen sus datos, su correo electrónico, sus teléfonos y la idea es que vengan a recoger sus premios aquí, ya están disponibles. Qué bueno que se dan también a lo largo y ancho del municipio, que no se concentró en una sola comunidad y bueno, es una manera, insisto, de incentivar para que la gente siga haciendo sus contribuciones de manera puntual. ¡Gracias!